Nos encontramos tú y yo y a conversar Nos detuvimos, un algo raro tenías Cuando callabas, cuando reías La esquina sentimental al fin surgió La tarde aquella después que poco quedó El viento todos los llevó La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Quedó tan poco, lo sé Como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón Y que no vuelve más En todo siempre el color Es el cristal con que se miran De rosas yo te veía Cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color Y ya no era la vida Es toda ilusión Y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero El duro tampoco lo sé Como el color que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más nuestro idilio Otra ilusión que se va del corazón Y que no vuelve más